¿Qué pasó Nia Cuaki? Hoy 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 Ni le dije hoy ¿Qué pasó Nia Cuaca? Cuaki Mira Nia se me acaba Ya se me acaba ¿Y qué está haciendo? Toda la panta se le hizo Cabal No tengo una forma nueva para hacer un tizón Mira pones una estrella Y se sopla Oh ya te queda la mechita Eh que chivo Que chivo A vos Mira que grandota Se va que se quemó Se quemó creo yo Cuaki ¿Qué vamos a hacer ahorita Cuaki? Ahorita Hacer los chocos Vamos pues Vamos Uy Mico Pasa pues Dale Corre que no te alcance Ahora vas a pasar vos Nayeli Dale vos primero Dale usted Espérame Mico vení No No para que salga y puedas pasar vos gordita Ah pues da la vuelta aquí y pasa allá Ahorita ahorita que está distraído Dale pues Distraelo Distraelo allí Dale ahorita 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 ya Dale Esta Nayeli Distraelo Voy a pasar corriendo Vámonos 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 Venita ahorita Amelie Vámonos Vámonos Quiero Quiero que me persigue Listo Listo Vámonos Vámonos No ahorita pues No ahorita No ahorita pues Vámonos Vámonos Ahorita Ahorita ve Ahorita ve Vámonos Vámonos No ahorita View Vámonos 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 Vaya, ¿quién va a ser la cocinera? Miremos a la niña Kwaki, miren, aprende a la niña Kwaki, ella se lavó las manos El primer paso es ese, la vaso las manos para cocinar Wow, I'm so small, mira Look what I did for Miko so I can distract him Wow, le diste un juguetito ¿Qué es? Una caja, por eso, un juguete para él Esa fue de una idea Gustavo, yay No, yo sé cómo hacer chocos, ya Ok, ¿quién va a cocinarlo pues? ¿Ya te laaste las manos tú? Sí Nayeli, ¿te laaste las manos? Yo le voy a poner los chocos Me llega Ok pues, alguien que enciende la cocina y que vaya explicando qué van a hacer, o sea, cómo se va a hacer Yo, yo lo voy a hacer, yo, 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 yo Dale, si tiene que ascender, ahí está el gas Pero no, yo no sé cuál Y tercero No sé cuál es ¿Y por qué no lo hacen ni esta pues? Porque no una vez antes Dale, micha, la vez igual la ascender No puede Pulsé, dale vos Espérate Andy, que van a ser las niñas que van a hacer esto No, esta es, ve Esta es la de ahí Esta ¡Ay! Ah, es que la apagaste ¡Ay! Vaya Vaya Agua Sí, sí puede apagarlo Vamos a servir agua y ahí tenemos que tener otro ¿De chocolate? Ve Ponelo la chocolate ¿La qué? La chocolate Chocolate ¿Y los chocos? ¿Y los chocos? ¿Quién no va a cocinar? Oh, chocos Yo No, otro no para niñas Gustavo, tráeme el teléfono azul por favor Que está ya en la mesa La azul O el otro, gris Black Aquí está Así vamos a poner el agua Ok Entonces Que se caliente Ponemos agua a hervir hasta que hierva o antes Ajá, hasta que hierva Hasta que hierva Y ya buscaron la otra que van a utilizar para chocolate De casualidad ¿Y allá es donde está la otra olla? Hay una cacerola ¿Una cacerola? ¿Que no tiene joya, pequeña? Espérate, Nayeli, no te voy a comprar ¿Y esta? Ya, esa está bonita para eso Preguntarle si en esa se puede usar, pero Tío No, no tiene dinero Tío, ¿de la coche? En una cacerola Cacerola En esos chocos Aquí están los guñaguitos que vamos a hacer Este se me quebró Te vas a comer uno ¿Vos lo pusiste? Ajá ¿Cómo? ¿Vos lo pusiste a congelar? No Este se me quebró Mira O tú lo quisiste a cerrar y quebró Ajá Gracias, Gustavo El Mico Esperame Esperame Yo puedo ser loco Me estiró Sí, mamita Andaba siguiendo La andaba La andaba siguiendo el Mico La gladia Ajá Una jajada es medio loco ¿Tienes juguetón? Pero si va a abrazar a uno así con la unidad No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venimos Vení 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 Mico Mico Mico, meca Vaya, ¿cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos? ¿Ah? Mico 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 Y para echar el chocolate tiene que estar ya Vaya, ¿ah? Para echar el chocolate tiene que estar ya, este, ahí Caliente, la ollita más pequeña Sí ¿Sí? No, no, yo creo que se echa aquí Aquí, ve, en el agua Es una ollita como esta Sí, se echa aquí, mire Yo creo que sí, ya desde donde está derretido se echa aquí Ah, primero se echa ahí en la bolsa ¿Crees o no? Creo ¿Y vos qué decímenes? Bien No, 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 no Se rompe Puede ser un truco Se rompe Puede ser una opción porque tiene un poquito de lógica ¿Y vos qué decís, Joaquín? Para que sí No, así no es ¿Cómo? Pero no, pero no No Pegí, le echas el agua allí, creo Y echas ahí Y lo pechó con el colado y lo echas ahí Lo rompes y lo echas allí Y le das vuelta No, pero le echas aceite ¿Qué está haciendo? Tal vez caes Aquí está Pero no muerde duro Tiene ganas de jugar el mico peludo Espérense que va a saltar en carrera No, también no es Quizás ¡Ya! ¡Se nos hizo dar en combate de un mico nico! ¡Los há sí para que para que quede un poquito radito porque si no va a quedar muy ya tienes lista si no va a quedar muy este muy espeso y engordan más todavía lo normal al tantello no le pregunten a tía sirena porque ahorita como que la tía sirena no existe mira lo que tiene que hacer miren se le pone aceite a la cacerola se le pone el chocolate y después se le echa el aceite no lo vaya a golpear gustavo yo voy a ser el que le pone el chocolate a los chocos yo tambien yo tambien yo tambien yo no se niña oso vos la podes hacer ya esta el agua asi o no yo esta bien yo le falta le falta hasta que hierva bien le vamos a echar los chocos yo le voy a echar ese bolado de chocolate a los chocos le voy a echar yo le toca a los chocos ah le toca a los chocos lo halla si no le toca a los chocos le toca a los chocos aja acabas por ahi como quedaron echaban de los chocos y ustedes ahora ya esta agarrando los chocos y ahora ya empower todavía no todavía no ay oooo mira ya donde esta me puso la mano aqui mico mico ay mico cuidado no a vas a machucar gustavo Entonces, ahora sí, ya, todavía no No, no quiero un mico Le falta ¿Y vos qué decís, Claudia? No te vas a quemar, Claudia Le falta Le falta, creo Emily, ven a ver, tú dices Le falta o ya está lista Para poner la otra ollita adentro Ya está hiriendo Entonces, ¿qué dices? Entonces, lo vas a hacer tú ¿Dónde está la olla? Aquí está Pero tienes que dejar de comer Le falta Oye, ¿qué pasó, Gustavo? No puedo hacer el baño ¿Cómo? No puedo hacer el baño Oíste, Nayeli No puedo usar el baño Sí, son gritonas ustedes, las mujeres Sí, yo no No, no, no Es que pase, ¿ves? No, no, no Ay, te voy a pasar Ay, te voy a pasar Ay, te voy a pasar Andy, salimos para allá Claudia, salí para allá Salí para allá corriendo Te vas a seguir Salí para allá corriendo Y yo te la voy a pasar De la puerta Andá Vaya 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 Voy a grabar el show, Fox ¿Qué pasó? Voy a grabar el show Cual show, cal Chau, chau Bueno, va a hacerlo otra vez ¡Alo! ¡Vaya a hacerlo otra vez! Sí ¿Qué le había hecho? Le había quitado la llena Ah, le había quitado la llena Ah, le había quitado la llena El limón es más horrible ¿Cómo quiso la olla? ¡Ya! ¡Oye, ya estuvo! ¡Lo echamos! Espérame, pues ya vamos a regresar con el otro video Cuando vamos a hacer todo lo demás ¿Se apaga eso o no se apaga? No Vaya, pues ya vamos a regresar Esperemos ¿Ale, vamos a regresar con el otro video